Perdóname, novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Erika Villalobos aplastó en rating a Magali Teve la firme. Y es que la noche de ayer se estrenó en las pantallas de América Televisión la telenovela Perdóname, protagonizada por los aún esposos Aldo Miyashiro y Erika Villalobos. Esta es la primera vez que ambos trabajan juntos desde el escándalo de la infidelidad que vivieron hace más de un año y que habría terminado con su relación. La nueva producción se lanzó con gran expectativa y su éxito no tardó en hacerse evidente, ya que el programa alcanzó un impresionante puntaje de 23 puntos. Así lo informaron los presentadores de América Hoy, quienes se mostraron emocionados por la noticia. La telenovela Perdóname generó un gran revuelo en la televisión peruana y todos los programas matutinos de América Televisión no dudaron en comentar sobre el lanzamiento. Etel Pozo y Edson Dávila, conocido como Giselo, elogiaron la exitosa primera emisión de la telenovela. Con Giselo inicialmente informando que había alcanzado los 20 puntos, pero Etel rápidamente corrigió la cifra a 23. Janet Barbosa también se unió a los elogios y destacó el talento actoral de Aldo, además de aplaudir la actuación de sus dos hijos, quienes también forman parte del elenco de Perdóname junto a Erika Villalobos. Además, se preguntaron cuántos puntos de rating pueden generar si Aldo y Erika protagonizaran un apasionado beso en la telenovela. Pues eso lo sabremos más adelante con el desarrollo de la miniserie. Es importante señalar que otros programas de la competencia como el de Magali Medina obtuvo un total de 8.7 puntos de rating y el gran chef famosos con 8.9. Quedando atrás en comparación con el éxito de Perdóname, la incógnita que ahora persiste es si la telenovela de Aldo continuará obteniendo este nivel de audiencia en los próximos episodios. Como se recordará, Magali ha sido la principal detractora de esta telenovela, ya que piensa que está en juego la dignidad como mujer de Erika Villalobos al protagonizar una novela con su expareja, quien a propósito le fue infiel con Fiorella Retis. Y es que a pesar de la campaña para poder desprestigiar dicha novela, pues al parecer esto no salió del todo bien, ya que la telenovela ha tenido en su capítulo de estreno el apoyo de muchos peruanos. Yo soy Love Liles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.